Oye, este Teodoro también está buenísimo, ¿no? Está padrísimo. ¿Es si le pichean un poquito? Claro, el proceso que pasa aquí es que nos mandan como un par de canales en donde uno es donde tienen que hablar ellos, ¿no? Y nosotros escuchamos a los originales, que son obviamente personas normales, que están hablando como lento. Entonces, para decir... Tenemos que decirlo a ese ritmo para que a la hora que lo metan en ese canal se reduce y entonces logramos como el sonido de las sardichas. Y entonces no se ve tan acelerado, pero se ve chillón. Exactamente, se oye chillón y ya lo escuchas tú a los otros personajes hablando normal. Pero te digo, tú oyes a los originales que están no haciendo una voz característica. O sea, no están haciendo... Si no están hablando normal, así como estoy hablando yo de... Hola, Dave, ¿cuándo nos vamos a ir a comer un helado? Entonces, hay que darle esa actuación, pero hay que decirlo lento para que a la hora que se comprima, todo se entienda y además, obviamente, pues esté actuado. Ahí está la repetición, Manu Negrete ahora lo va a pichar. Eso. Hola, Dave, ¿cuándo nos vamos a ir a comer un helado? Y ahí está Teodoro, así es como queda. Ahí sí es como queda. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.